porque allí nos atiende un amigo, le agradecemos que nos dispense este pedacito de tiempo, porque seguramente debe estar haciendo un trabajo, porque ya comenzó en los noticieros también en Buenos Aires. Estamos con el hombre de Cadena 3 Argentina en Buenos Aires, Mauricio Conti. Mauricio Germán te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo, muy pero muy buenas tardes, y así es, en estos momentos al sur del conurbano bonaerense, para ubicarnos dentro del mapa de la República Argentina, pegadito, pegadito a la ciudad autónoma de Buenos Aires, para los que muchos conocen o escucharon alguna vez mencionar el puente Pueyrredón, ni bien cruzar el puente Pueyrredón, seguir derecho a esa vellaneda, a la izquierda es lo que tomamos nosotros, unas 20 cuadras, está el municipio, la localidad bonaerense de Lanús. 600.000 habitantes viven en este territorio. Geográficamente, desde el punto de vista geográfico, es el más pequeño que pertenece al conurbano bonaerense, pero el más importante desde el punto de vista densidad de habitantes con respecto al territorio, porque recordemos que también en gran parte del conurbano bonaerense, pero en otro caso en el oeste, no en el sur como ahora, está la matanza que está en los 2 millones de habitantes. Hay desazón, hay tristeza, hay incertidumbre, y como popularmente se suele decir, Eduardo Germán, no se ve la luz al final del túnel. Murió, la asesinaron una nenita de 11 años. Nenita desde el punto de vista respetuoso y cariñoso, tal vez por la edad nuestra, pero solamente tenía 11 años. Hubo el atrevimiento de ir a las 7 y media de la mañana, un día miércoles, con su guardapolvo blanco, a la escuela. Encontró la muerte. ¿Era evitable? Y todos indican que sí. Se evitó y la realidad dice que no. Pero un Buenos Aires, que la mezclamos entre lo que es conurbano y Capital Federal, muy movido, porque en el día de hoy, casualmente, si bien ahora van a hacer un pedido de justicia en la puerta de la Municipalidad de Banus, llegaba el entierro de Morena Domínguez, que tenía 11 años, la violencia en la estación de Constitución, porque un grupo de 250 personas que pertenecen a una empresa terciarizada de ferrocarriles, Eduardo, recordemos que los ferrocarriles argentinos cuentan con más de 20.000 empleados, que a pesar de las distintas fuerzas de seguridad, como Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policía de la Provincia, Estarcito Argentino, Gendarmería, Personales de Seguridad Intercuaria y la cantidad de fuerzas de seguridad que tiene la República Argentina, Ferrocarriles Argentinos, que es del Estado, contrata una empresa terciarizada para brindar seguridad arriba de los trenes, que muchas veces no lo brindan. ¿Qué es lo que quieren pasar a planta permanente? Engrosar el número de, casi digo ñoques, pero de privilegiados, de pertenecer al Estado de esos más de 20.000 empleados que tienen los ferrocarriles argentinos. Cortaron las vías. Unas 500.000 personas no podían volver a su lugar de trabajo. Se rompió toda la estación. Hubo un acto de violencia cuando está la cuenta regresiva de las elecciones del próximo domingo. Con el ministro de Transporte y lo que te están escuchando ahora en La Rioja. Y vos, velozmente, le llegaste a preguntar, ¿quién es el ministro de Transporte de la Nación? ¿Saben todos que se llama Giuliano, por ejemplo? ¿O de dónde es? ¿O de dónde salió? Un hombre de confianza de Sergio Massa. ¿Pero por qué está en ese puesto o clave? Todo indica que es porque el que reparte, qué palabra fea la que acabo de decir, Eduardo Germán, te pido disculpas, dije reparte, es el que entrega los subsidios. Nada más ni nada más que millones y millones y millones de subsidios. Era el encargado de resolver ese problema. Cuestionó si el domingo había elecciones. Algo que democráticamente imaginamos nosotros que iba a tener que presentar la renuncia, pero no ha pasado nada. Inmediatamente al minuto, el que hoy mismo hizo lo mismo fue Aníbal Fernández. Recordemos, ministro de Seguridad de la República Argentina. Rosario, bien, gracias. Conurbano, bien, gracias. Narcotráfico, bien, gracias. Aníbal Fernández sigue siendo el ministro de Seguridad de la República Argentina. Y en el mismo día, como si hubiese sido poco, de ahí, perdón, la terminal de Omnibus, perdón, la terminal de Trenes de Constitución, unas 15 cuadras, que era el obelisco porteño. En pleno centro, un hombre encontraba la muerte. Y vos decías, no puede ser que pase tantas cosas feas en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Y sin embargo, Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, el conurbano, así lo presentaba. Comenzó la cuenta regresiva. Vino hoy viernes, otra vez. Se corrió la agenda. Políticamente, esto vos seguramente, por tus años de experiencia, Eduardo, lo vas a explicar mejor que yo. No hay sorpresa. Cuando había una sensibilidad, una tristeza, la noticia estaba. En el conurbano bonaerense, por la inseguridad, el narcotráfico, una nena de 11 años que era cruelmente asesinada, asesinada con su guardapolvo blanco, en el mismo momento sucedía un montón de cosas que distraía la atención con un fallecido, con violencia en la estación de Tremel. Cosas raras que serán casualidad, pero lo que no es casualidad es que siempre pasa antes de las elecciones y en nuestra querida República Argentina. Mauricio, te saco un tiempito más. ¿Cuántos años haces vos que circula las calles de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires haciendo periodismo? Y con el periodismo, sin querer, sin querer, y ahí me vas a descubrir la edad, ya son treinta y pico de años. Treinta y pico de años. Treinta, treinta. Treinta. Y también hacías tele, eras el hombre de Canal 26. Sí, estuvimos en América TV y en Canal 26 de noticias. Bueno, entonces, en estos treinta años de andar, hablar, intercambiar, ver, observar, ¿qué es lo que notas hoy de Buenos Aires y fundamentalmente del Gran Buenos Aires? ¿Cuál sería la palabra que voy a decir en comparación le pasa a esto? Incertidumbre. Sería una. Y la otra, falta de futuro. ¿Por qué? ¿Se nota mucho eso? Sí, se nota mucho, se nota mucho. Y vos sabés que te dije, estamos en Lanús. Sí. Pero ayer hicimos en un mismo día Lanús, Barrio Porteño de Constitución, y el Obelisco Porteño. Los trenes, los testimonios que recogíamos en las jornadas de ayer, es que siempre funcionan mal. Y yo me acuerdo cuando mi padre viajaba a las cuatro de la mañana para San Martín, no es el roca de este que va hacia el sur, sino que venía del norte, esto funcionaba mal. Y son los mismos ferrocarriles. Los mismos ferrocarriles. Y cuando hablas de los subterráneos también, y hablas de los colectivos, es exactamente lo mismo. Hay una falta de expectativa y una ganancia del terreno del narcotráfico. Mirá lo que tenemos, Eduardo, vos me decías actualmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llama Axel Kicillof, que se llamó El Silencio. Sergio Berni, lo conocen a todos por televisión y por salir en radio, pero no por solucionar los problemas del conurbano. Por ejemplo, Territorio Bonaerense, esclaremos, porque por el segundo desprevenido no se ha dado cuenta, que hace poco le pegaron un piñazo, y le pusieron el ojo morado, fue porque habían matado un colectiverio, que bajó un helicóptero en la región del Paz, y con los colectivos los sacaron corriendo, y ahí no salió más a la calle, pero si no era andar con los helicópteros, hacer tipo, cuando iba a la costa, sobrevolar la costa en el helicóptero, y que se volaban todas las sombrillas, pero de seguridad cero, narcotráfico, el que sigue avanzando, 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 avanzando. Mirá, algo que me pasó muy curioso hacer, cuando me pongo a preguntar sobre la banda esta que mató a Morena, era la banda del Polaquito. El Polaquito en el año 2017 fue noticia periodística, porque era un pibito que delinquía con 11, 12 años. Hoy el nene este, permitido el nene, este chico, que tristemente es delincuente, tiene 17 y forma parte de esa banda. Son 4 o 5 mayores de edad, 6 o 7 pibes menores de edad, que son los que se entregan inmediatamente para darle tiempo que se escape, y como son menores de edad, los que les envuelvan a los padres, no son procesados ni quedan presos. Estos dos que detuvieron, formaban parte de esa banda, vendieron los celulares, el celular que robaron a Morena en el barrio porteño de Pompeya, para ubicarnos dentro del mapa, Pompeya, sur de Capital Federal, cruzás Puente Alsina, y está Valentín Alsina, que eso forma parte de la anuncia. ¿Podés creer que nunca supieron las autoridades, hasta el día de hoy, a quién le vendieron el celular? ¿O dónde está el celular? ¿O cómo es el tema de que en Pompeya, como en un montón de lugares que los conocemos nosotros, y los conoce la policía, y los conoce todo el mundo, compran las cosas robadas cuando terminan de delinquir? Y eso va a continuar, continuar, continuar. Mirá, los hermanos Mayrana, de 25 y 28 años, tenían un punto de captura, desde hace mucho tiempo, y no los encontraron. Aparecieron las cámaras de televisión, aparecieron los micrófonos y los grabadores de las radios, y aparecieron a los 10 minutos, los muchachos que no los encontraron y que estaban prófugos. ¿Por qué? Y porque no lo buscaban como tenían que buscarlo. Me parece, es una sensación, o es por lo que pasa, lo que está pasando. Volviendo a tu pregunta, tal vez no es una palabra, yo te dije incertidumbre, falta de futuro, y falta de crecimiento. Cuando éramos muy chicos, Eduardo, me parece que la obligación que nos imponían nuestros padres para ascender socialmente era que teníamos que estudiar. El primario, después el secundario, después la universidad. Y que transformarse en profesional te hacía ascender socialmente. Ayer, el Morón, al oeste del conurbano bonaerense, un médico, que todo lo que dicen, de todo lo que interpretamos hoy, un pan de Dios, le quisieron robar el auto. ¿En qué hospital estaba? En el Ramón Carrillo. Para el que no conoce, el hospital Ramón Carrillo es un hospital del Estado. Y ahora cuando te dé la palabra clave que vas a ubicar, ¿dónde está ubicado en el mapa? En Fuertapache. En Fuertapache. Entonces, ese médico se lo conocía porque era muy buen cirujano y porque le salvó más de una vez la vida delincuente. Que iban tiroteados o iban baleados y que este hombre lo salvó. Lo mataron. Lo mataron. Hoy Morón también está muy dolorida. ¿Por qué? Porque le mataron a un buen tipo, a un médico. Casi te digo, se puede ver el conurbano y gran parte de Buenos Aires en blanco y negro a pesar de las luces y los colores. O de los edificios revestidos de cemento y asfalto. Pero, hay mucha tristeza. Hoy hay mucha tristeza. Eduardo, espero que vengas a Buenos Aires y tal vez en un café vas a estar viendo cómo pasa la gente hablando sola. Cómo pasan muchos con cara de triste y otros de enojado y otros que no le sacas una sonrisa por nada. Es un momento muy, muy particular. Y si pones el signo igual, ¿qué pasa del otro lado? Te quedas poniendo una rayita en el medio del signo igual porque la dirigencia política, los políticos están pendientes de otra cosa. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este servicio y seguramente te vamos a seguir molestando. Un abrazo para ti, para toda tu familia y te seguimos escuchando este fin de semana con mucho trabajo. Gracias por este informe de Buenos Aires, Mauricio. Un gustazo, un abrazo. Chau, chau. Mauricio Conti, el hombre de Cadena 3 Argentina desde hace más de 30 años, describiendo a la capital federal y fundamentalmente al Gran Buenos Aires en la previa de las elecciones paso del próximo domingo.